Hablamos directamente de lo que está sucediendo en Córdoba y tiene que ver con estos incendios forestales que obviamente el presidente Javier Milei quiso ver en persona. Por eso ni bien arribó desde Nueva York a Buenos Aires a las 13 horas, partió rumbo a Córdoba para allí junto a Karina Milei, la secretaria general de presidencia, el jefe de gabinete de ministros Guillermo Franco y la ministra de seguridad de la nación Patricia Bullrich, también estuvo Luis Petri, el ministro de defensa. Bueno, viajaron para interiorizarse justamente de la situación y estos incendios que azotan desde hace casi una semana a la provincia mediterránea. Bueno, allí justamente se encontró con el gobernador cordobés Martín Yarjora, con su ministro de seguridad también Juan Pablo Quinteros y sobrevolaron las zonas de estos impactantes incendios porque la verdad que ya está siendo algo histórico. Uno del panorama, justamente que ustedes están viendo en pantalla en este momento, es el de un incendio histórico para la provincia, todavía con varios focos activos, que es lo que dicen, todavía no podemos controlar la situación y que lamentablemente avanzan por las desfavorables condiciones climáticas también que están sucediéndose allí en la provincia cordobesa, en estas sierras cordobesas. Así que bueno, el compromiso desde Nación también para poderlos asistir con aviones, helicópteros y brigadistas federales también, que ya lo están haciendo, ya están participando, pero también en el recambio de los mismos para poder terminar con estos incendios, Dios mediante, porque realmente la situación es muy preocupante en Córdoba. ¡Gracias!